Foto de A.P. Harvey Weinstein admitió haber abusado de su poder durante una reciente entrevista con la revista The Espectator. Sí, ofrecí trabajo actoral a cambio de sexo, pero lo han hecho y lo hacen todos pero nunca force a ninguna mujer, dijo sobre las acusaciones en su contra. Foto de A.P. el productor ha sido acusado de acoso y abuso sexual por más de 100 mujeres, muchas de las cuales son actrices en Hollywood, por lo que enfrenta cargos por delitos sexuales en la ciudad de Nueva York, de los cuales se declaró inocente. Weinstein le dijo al columnista Taki Teodora Copulos, naciste rico y privilegiado y eras guapo. Yo nací pobre, feo, judío y tuve que luchar toda la vida para llegar a algún lado. Tienes muchas chicas, ninguna chica me miró hasta que triunfé en Hollywood. Si bien Weinstein admitió haber ofrecido trabajos a cambio de sexo, negó ser un violador. Rose McGowan señaló en Twitter a la entrevista de Weinstein diciendo que sus declaraciones son una «mentira clara» y lo llamó violador. Being that I was in the middle of my second film for his company, having never met him before the morning of my rapé, and never worked for him again, this is a clear lie. Nice try, rapist. HTTPS 2. barra barrate.co barra a 2l3u1umvp4h.roesmcgowan.roesmcgowan.julí13.2018 Luego de que fuera difundido el artículo, el abogado de Weinstein negó que su cliente haya realizado dichas declaraciones en la entrevista. Posteriormente, Teodora Coppulo señaló que tal vez había «citado mal» al productor de cine, con información de IndieWire.